Bueno, estamos con los protagonistas y con la Dile del Jardín, así que bueno, vamos a empezar hablando con Pepa y Ramón, Ramón y Pepa. Bueno, ¿hace cuántos chicos que están con esta actividad, que están participando de estos programas de Paz y Nevean? Estamos desde el año pasado nosotros, hoy vinimos con Cato, con Cami y con Yermi, así que vinimos cinco. Y bueno, nosotros estamos en el Paz y Nevean desde el año pasado, pero estos programas vienen ya hace varios años, llevando el circo y el teatro a los colegios. A veces es más fácil llevar el circo a los colegios que llevar un colegio, ¿no? Entonces este es un programa que está dentro de Inclusión Juvenil, y bueno, así, aquí estamos. Este grupo es el que va haciendo todos los jardines de la costa. Así es, nosotros vamos recorriendo junto a los chicos los jardines desde San Clemente hasta Mar de Ajó. También hay otros grupos que recorren las escuelas primarias y las secundarias. Y todos los espectáculos que se hacen en este programa de Paz y Nevean tienen un mensaje. Nosotros en los jardines llevamos el mensaje de educación vial. Así que a través de la obra los chicos aprenden cómo cruzar la calle, el uso del semáforo, cómo viajar en moto. Estamos muy contentos porque los chicos responden bien y es, como decía Ramón, el segundo año que estamos yendo a los jardines. Decime, ¿mucho tiempo, mucha preparación para poder llevar a cabo esta función? Y sí, bastante. Nosotros somos un grupo que se llama JITE, que también es de Inclusión Juvenil. Empezamos ensayando ahí. Éramos alumnos, ahora estamos en el Paz y Nevean, con nuestros profesores también. Empezamos practicando hace casi tres meses ya la obra y ahora la estamos montando aquí adelante. Bueno, hablamos con el chico de Los Zancos. ¿Los chicos que no hablan de la obra? Claro, nosotros seríamos los chicos que no hablan. Somos como compinches, compañeros de todo. Y nada. Son los que hacen líos siempre, ¿no? Sí, nosotros somos los quilomberos en la hora y en la vida real también. Ah, o sea que no les cuesta mucho, ¿no? No les cuesta mucho, estamos muy metidos en el papel. Muy bien, bueno, hablamos con la Dine. Bueno, ¿qué se siente tener la actividad, traerla acá a los chicos y que también haya una buena cantidad de padres acompañando, no? La verdad que es muy, muy enriquecedor poder compartir este tramo de la infancia de los nenes con los chicos acá presentes que vienen a traer alegría, vienen a ver otra, dar otra opinión sobre lo que es educación visual, otra forma de ver la educación visual a través de la diversión. Y en el nivel inicial tiene un impacto muy importante, ya que todo lo que se aprende desde chicos es fundamental. Yo agradezco al intendente que siempre estuvo preocupado por la educación. Juan Pablo de Jesús se acerca muchísimo, está pendiente de todos los aspectos, ya sean edilicios, educativos, todo. Y esto más que nada es para los nenes y poder compartirlo con las familias más todavía, porque no hay mucho para ver hoy en día y con la calidad que ellos presentan y con la enseñanza que dejan. Y realmente todas las docentes lo estamos trabajando desde el proyecto institucional que tiene que ver con educación vial, con juego, con recreación. Así que agradecida de corazón, ¿no? Con esto. Agradecida. Gracias. ¿Qué? Quiero decir un... Diga. Que, sí, es feo olvidarse del sonidista, porque el sonidista es una pata fundamental, porque sin el sonidista... Así que Johnny, que está ahí detrás de cámara, que... Vení, Johnny. Es nuestro sonidista, Johnny, que también es parte del equipo. Hablamos con Johnny. Johnny, decime la verdad, confesá, te vuelve loco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo veo que estás en gestos y vos metés manos por todos lados. No sé qué hacer ya, porque te dicen, hace esto, hace lo otro, cambiamos, practicamos y después la función cambia todo. Nada, pero unos grosos son, unos grosos, la verdad que sí. Que un grupo genial me tocó, por suerte. No sé, ¿viste algo? Sí. Nada, que es mucha gente, nosotros venimos, pero para que nosotros estemos acá hay mucha gente que trabaja y labura y que hoy no está acá, pero que hace posible que estemos aquí. Si los nombramos, capaz que nos olvidamos porque son muchos. Así que a toda la gente que trabaja dentro de Inclusión Juvenil y dentro de la JITE, que está funcionando en San Bernardo y este año se extendió hasta Santa Teresita también. Así que es mucha la gente y es gracias a toda esa gente que nosotros hoy estamos acá. Nada más, ya está, ya está. Peña. Chao.